¡Libertadio! Llegar, la niña es como una sirena Borra por la nena de arena Y derrumbada por la nena ¡Y otra! El que nos quita coreta La diarte de la manidera Somos las vendas desde el mar Y la gloria de la creación ¡Oh, oh! ¡Qué te da! Con mirar a mi gran amor Tuve muchas manos en la arena Tuviendo la buena cuenta ¡Sabe! Como ese sonido de tu boca Es cuando una vez coloca No se sabe que pensar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba! 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 ¡Qué te da! Con mirar a mi gran amor Que con sus manos se despega Tuviendo la buena pena ¡Arriba! Sueña De una sonrisa que marea Cuando esa tienda va a moler ¡Sí, sí, sí! Como la promesa tropical Y la tienda va a enamorar ¡Oh, oh! ¡Viva! ¡Oh, oh! Sim, sí, sí, sí ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!